Yo creo que hay palabras que la gente emplea o que tendemos a emplear que realmente no entendemos a profundidad las implicaciones de su significado. Legitimidad es una de ellas. Muchas veces se usa eso como casi un improperio, como una acusación moral. Ah, estos tipos no son legítimos. Pero es algo muchísimo más profundo que eso, que va al corazón, a la esencia del poder que viene al fin y al cabo de la naturaleza humana. Y déjenme resumirlo así. Ningún poder en el mundo, ningún régimen en el mundo, sea tribal, sea de un clan, sea de un país, sea de un grupo de países, ninguno, en ninguna época de la historia, en ningún momento sobrevive sin legitimidad. Y la legitimidad puede tener diferentes fuentes de acuerdo a factores tales como la ideología de la sociedad en el momento. Puede ser que la legitimidad de un poder se lo dé el convencimiento de suficiente gente de que hay un derecho divino, de que por derecho divino está ahí en un trono. O variantes de estos. En los tiempos modernos, en los cuales a Nicaragua, aunque sea en el atraso, le toca estar y en el cual nosotros estamos insertados, imbuidos como nicaragüenses, por más atraso relativo que tengamos, somos parte de este mundo occidental. La única fuente reconocida realmente de legitimidad es la soberanía popular, es el pueblo. Todo el mundo entiende de que no es un derecho divino estar en el poder, de que de alguna manera tiene que haber algún consentimiento. Bueno, resulta que el régimen de Ortega, aunque parecieran hasta en su retórica creer que gobiernan por derecho divino, no tiene ni la creencia popular en el derecho divino de ellos, ni tampoco tiene la creencia popular de que de alguna manera les han consentido. Es decir, este es un régimen que está en el aire, desprovisto de esa base, que no es una cuestión puramente legal, formal, sino que es en la historia de la humanidad. Ningún régimen puede sostenerse sin eso que hoy en día llamamos legitimidad. De manera tal que este es un régimen muerto, que está ahí para caer, pero que hay que votar. Paso a la palabra implosión. Lo que estamos observando en estos momentos son síntomas de ese fenómeno que se llama implosión, que quizá la mejor manera de explicarlo sea cuando un submarino se hunde más allá de cierto nivel. Y la presión externa del agua hace que implosione, que colapse hacia adentro. Ese fenómeno físico parece ser el que ocurre también en la política. Y una revisión de todas las revoluciones y derrocamientos de regímenes indica que hay un momento de implosión, porque la presión externa, ya sea cívico-militar o militar o política o de cualquier fuente, hace que se empiece a fracturar por dentro ese poder. Y en la historia se ve, y no en ejemplos triviales, sino en ejemplos incluso grandes. Váyanse a ver lo que ocurrió en Irán en el 79, vayan a ver lo que ocurrió en la revolución bolchevique, vayan a ver lo que ocurrió en la revolución francesa en todos lados, hasta en Cuba, hasta en la Cuba de Batista, que la pintan como un avance heroico, que fue un triunfo nada más de los revolucionarios. No, ahí también hubo un fracturamiento, una implosión. Al final, a eso se reduce la revolución, a causar una implosión. Pues esa implosión pareciera estarse dando ese proceso dentro del régimen de Nicaragua. ¿Por qué? No es banal que alguien como Arturo Macfield renuncie y denuncie al régimen. No estamos hablando aquí de un funcionario de segundo nivel o incluso en un consulado o incluso no estamos hablando del embajador de Nicaragua en Afganistán. Estamos hablando de alguien que está en el centro y en la altura, en el centro y en la altura del poder del Estado en Nicaragua. Ya se sabe que por encima de todo este centro y de esta altura está la voluntad monárquica, despótica de Murillo y de Ortega. Pero de todas formas, este hombre estaba tan cerca como se puede estar y tan alto como se puede estar dentro de ese estado despótico. Y que se sienta el señor Macfield inclinado a tomar la acción que tomó, indica que en la cabeza de una persona pensante, pues beneficios y riesgos ya no son discutibles. El beneficio está sobrepasado normalmente por el riesgo y vale la pena dar el paso y decir hasta aquí, no doy más, ya no puedo. Claro, entra también en juego la conciencia de cada quien, ¿verdad? Porque estamos llegando a un punto en que va a haber gente que diga yo muero con las botas puestas con este régimen y gente que haga el cálculo racional. Pero en este, en todo caso, yo quiero enfatizar que independientemente de las consideraciones éticas, hay que reconocer en la denuncia de Macfield un acto que evidencia un proceso de implosión, un proceso de implosión todavía incompleto, incipiente si se quiere. Pero vamos ahora a la palabra purga, que aumenta la percepción de implosión. ¿Por qué? Porque llamar a lo que ha ocurrido en el ejército de Nicaragua un trámite normal de pase a retiro realmente es engañarse. Esto es una purga. Y el hecho de que haya militares oficiales de relativamente baja graduación, alta, graduación intermedia, digamos, que son, por cierto, los que generalmente dan los golpes de Estado, eso indica que hay sospechas dentro del ejército, sospechas serias, muy serias de descontento. No nos asustemos si de repente algunos de estos que acaban de ser gloriosamente pasados a retiro aparecen o muertos o desaparecen o se asilan o están presos. Porque esto es una purga. Es una purga y las purgas responden a miedo y a información. Porque no son dos, tres personas. Es un grupo numeroso de oficiales. En momentos críticos hay miedo porque ellos saben que hay descontento. Y regresamos a la palabra legitimidad. Cuando nosotros decimos que el régimen es ilegítimo, cuando ha perdido la legitimidad, no podemos asumir nada más que es entre civiles politizados que están en contra del régimen. Esto es transversal. Esto corta a través de todos los segmentos de la sociedad. Es un régimen inviable precisamente por eso, porque cortando a través de la sociedad en todos los ámbitos de la sociedad, se sabe que el régimen no tiene soporte, que está ahí por la violencia bruta. Entonces, vamos a encontrarnos más diplomáticos, más profesionales, por supuesto, trabajadores del Estado que son nada más trabajadores antes que trabajadores del Estado, gente que necesita ganarse la vida. Y dentro del ejército de Nicaragua, como todos bien sabemos, habrá una cúpula corrupta que se deje comprar y que esté ahí para beneficio propio. Pero cuánta, en la historia de Nicaragua, nosotros sabemos que muchísimas personas entran al ejército porque es una carrera, porque es una forma de superarse que está accesible a gente que de otra manera quizás no podría hacerlo. Entonces, dentro del ejército de Nicaragua también el régimen es ilegítimo. Eso es muy importante. Por eso es que nosotros, y aquí hablo yo como un miembro más de los nicaragüenses libres, pensamos que esto es un síntoma más de la descomposición. Pensamos que esto hay que empujarlo, hay que empujar la implosión y hay que empujarla con organización, pero organización para la lucha, no pensando en maniobras electorales, ni entendidos electorales, sino en crear células y redes, porque eventualmente, la pregunta que vos decías, o mejor dicho, el comentario que te hacían es que él puede hacerlo porque está en el exterior, yo porque estoy adentro. Tarde o temprano, dentro del país, lo que va a proteger la vida del país y la vida de la gente es que la acción sea masiva y colectiva. Eso tiene que darse de nuevo porque el régimen tiene que caer y la vida de la gente puede protegerse una vez que seamos capaces de acompañarnos, ¿verdad? Acompañarnos en acciones masivas y colectivas y derribar ese cascarón de poder, un cascarón que es menos fuerte de lo que parece. Y de todas formas, ocurran como ocurran las cosas, debemos prepararnos para la movilización, para que nadie nos dé gato por liebre, porque después de esta tragedia no queremos cambio de persona, no queremos nombres nuevos, no queremos manipulación mediática, no queremos ni siquiera que digan a fulanito de tal estuvo preso, ya con eso califica. No, aquí necesitamos un cambio de sistema, un cambio, como el señor Báez ha usado la palabra radical, un cambio radical de sistema de poder. No basta, se fueron Ortega y Murillo porque cualquier día de estos, Sergio, cualquier día de estos podría ocurrir que les den un golpe, que los empujen hacia afuera porque ya no le sirven a nadie, ya no le sirven a nadie y nos vengan a dar un engaño más de una coalición cívico-militar o como sea y nos digan vamos a elecciones con las leyes antiguas, queda todo igual y aquí no ha pasado nada. Y eso no lo vamos a permitir, eso no puede ser. Por eso es que tenemos que organizarnos y luchar contra el régimen y es que se sepa una lucha contra el sistema de poder, una lucha por la libertad, una lucha democrática y a la vez está ocurriendo una lucha a muerte dentro del régimen. Eso es muy importante recordarlo.